RADO HIP HOP 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 CRUMP RADO HIP HOP RADO HOP RADO HIP Rima se pinta que sale de la mal, le brindo respeto, abrigan y sacan, por eso es el serio que cuando despierto abrigo la rima se estiró con calma Encierro mi alma en cada palabra, me pulo, corrijo, si algo no cuadro, pero es con respeto, así que sujeto al ritmo que todos los días se tabla Rimas precisas, como brinco pa'l bolsillo, como mollo pa' los pillos, por si llegan los cerdillos Es el respeto que se brinda con cariño, por eso hagan música con sellos, ritmos con niños Todos los días a filo, la verdad no falta, el punto que se cree, llega y cree que es solo rimar al mechoreto, te a la mecha Secreto a las dores, todos los amores, siempre me roban las mejores, pero si no lo hace con amor Las cosas no cambian hechas, sus caras balancearon, que no pegaron, que por qué esto, que por qué caro Me ha costado hasta la familia, entonces rapeo, la cago, muchos me critican, yo sigo, la hago Dejen sus excusas, no hagan paro, o les damos más pa' lo right Es el momento de hacer respetar la casa, mi perro, sin querer nos vemos Mucho juicio que quiere aparentar, estilos ajenos, estilos ajenos, right Es el momento de hacer respetar la casa, mi perro, sin querer nos vemos Mucho juicio que quiere aparentar, estilos ajenos, menos tuyo valor, right ¿Cómo veo allá? La reunión, muchachos Bueno mis perritos, con este tema me despido Esto se llama espejos Recuerde que en la vida tenemos espejos, tenemos reflejos, sean buenos, sean malos, pero sirve perro Sirve para de pronto no cometer un mismo error, o para quizás seguir ese ejemplo, si pilla Entonces con esto me despido muchachos, gracias por la atención ¿Cómo es hermanito? La calle fue posible Yo que sentí el horror de los espejos, no solo ante un cristal impenetrado Tendría el cabo y empieza, inhabitable scriptures ¿Qué es George? No es precio de reflejos Si Small pm recordista ¿Nle史 puede 80, muchachos? Tendría el cotidian No tiene lo que a veces broma Sí El julio pueblo De lave y press ¡Gárgame esa manito arriba! ¿Qué En el siguiente rap es la tarde! ¿Sí? Mañana Monster Es castigo ¿Todo bien? So Small Argent Rebursa la instrumental Con espejo y banda, con regreso Espejos de mi padre Que, que, se, se lecemos de mi padre Espejos que muestran el griego de gente que sube y vaca refleja Camitas paradas, seridas curadas y cada momento se dejan La mente compara y amara razones por las que se viven y expresan Cambio de pensión de ellos sigo rapando que es lo que me desestrecia Sorpresa, entro con sutileza Los rimos son canciones que salieron de las calles de esta pieza No entra mal ofreza, pero el boomerán regresa Tienes cinco ciertas duras, pero el cambio progresa Si, mucho por lo suyo, y le juro a mi padre que para que lo mire trama será el orgullo Las ganas son grandes cuando se guerrilla, por eso corrompo con suyo Las cosas me cambian la mente, ese estado y la familia que incluyo Son los ejemplos reflejados por la gente Si me comete tengo siempre en busca de vertientes Son los ejemplos reflejados por la gente Si tengo un mente tengo siempre en busca de vertientes Siempre me veo la rapeando, la vida respira su encanto Inspira lo que ha convertido, sonido de lo que andaba buscando La vida es progando, estoy disgustando, relata las letras que voy como tanto Suspiran la parte de las amistades que saben y miden andando La vida propone sin actos y vente sin viento, sin raje que sea apoyante Piense diferente, lo que hay que me trapa por más que no crean, escriban y cuenten Que las palabras son la vida y la vida es la que nos miente El espejo fue mi padre, el espejo fue mi padre M-i-i-i-i-iY Andares M-i-i-fi Y autorés Smoke with records en la instrumental Calma, es difícil adaptarla Cuando el alma se envenena lentamente llega el karma Porque la vida se encarga, la inspiración recarga El tipo del alma se encarna Toda la vida se irá, el momento que avanzará Y los momentos benditos con temas de solo rap Espejos de la realidad, son ejemplos de la humanidad Si cae repite errores por el futuro, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si el momento no es fácil ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si no están, si son espejos de recuerdos ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si el momento no es fácil ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si no están, si son espejos de recuerdos Son las recuerdos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!